Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Futurama Mundos del Mañana Atención al evento Quick Drown, donde Devoraskin necesita nuestra ayuda para quitar los bandidos de la luna Tendremos hasta el 13 de septiembre para conseguirlo, vamos allá En duelo a muerte, de momento recojo el dinero de los tejados y ojito arriba que pone que se van a necesitar balas Tengo 3, eso lo he recogido de un edificio, ahora mismo no lo he podido grabar Porque estaba recogiendo dinero y experiencia, nivel 23, mira lo que se encuentra, los duelos en la luna Consigue balas para completar los duelos de la luna Y esto se puede conseguir gracias a Amy Scrappy y el profesor para después conseguir un montón de edificios Para Nueva Nueva York Vamos allá, cada 6 horas recibiré 3 balas de Scrappy Un montón de misiones por aquí Venga, ¿por quién empezamos? ¡Hoy va! ¡Me lo encontré! Sí, Devoraskin está hablando con Fry Diciéndole pues lo que piensa Y Fry pues está todo flipado y preguntándole que si necesita su ayuda Y si es así Pues se pondrán manos a la obra Nos dicen que efectivamente necesitamos la ayuda para quitar a esos pistoleros de la luna Primera misión pues de este evento ¡Un duelo! ¡Bit Winfuls parte 1! ¡Aparece Devoraskin! Necesito que Fry Coja a un look de esperate 15 balas y construir The Rusty Rail Vamos allá Para empezar este evento Con Fry O a ver que se necesita para ese Rusty Rail ¡Hombre! ¡Devoraskin en Rusty Rail solo por 100 billetacos! Buen sitio para colocarle No está mal detrás de esas decoraciones bajitas Estoy buscándole otro sitio mejor Pero no lo veo Y es que tenía que haber aprovechado para hacer alguna Mejora de terreno en Nueva Nueva York Pues dentro de una hora estará completado el edificio Mientras tanto conseguiremos 15 balas 6 horas para Scrappy, Catch Bullets También debería ir El profesor Fast World 6 horas Catch Bullets también Me parece que me voy a tener que familiarizar con ese Catch Bullets Durante todo el rato Y el otro personaje será Amy Wong 6 horitas Catch Bullets Podríamos hacer incluso una canción Catch Bullets Y con Fry Ese look de espérate 30 segundos Por supuesto Pero lo que más tendrá que tardar Será en conseguir esas 15 balas Completado el tiempo de esos 30 segundos que necesitaba a Fry En los robots trans apartaments Se actualiza esa misión Y faltarían esos 15 balas Bueno 12 de esas 15 Y una hora de construcción Pero hay más misiones por hacer Es Amy hablando con Bender Es Amy hablando con Bender Algo gracioso entre ellos Que le hace enfadar a Bender Como si estuviera roto Vamos allá abriendo el desafío Let's get ready to ramble Let's get ready to ramble Muevo atuendo Rambling Rodriguez Necesito 22 recursos El nanoplastic castrite Que se recoge del laboratorio tecnológico Y necesito 58 lápidas Es otro de estos objetos del evento Las lápidas También necesito el resonator guitar Que se recoge del TGI Folkis Que necesita 20 lápidas Más recursos Los Steel Driving Hammer O sea martillos de hierro Y las armónicas Aquí si pueden ir Fry Kiff Y Bender Y también se puede coger Del triturador Lock for Love Kiff Dejar flores para Amy Serán 4 horas Una armónica Puede traer objetos raros Y a Fry No le tengo haciendo nada Y podría mandarle también Ha pasado la horita Puedo construir El primer edificio de este evento Incluso ha traído Un martillo de hierro Para la colección Del atuendo De Rambling Rodriguez Y ahí está Devorasky Personaje Al que me gustaría conseguir Hecho un vistazo A los objetos Necesarios 5 Vamos a ver Cómo se consiguen Por un lado Esos Clans Clans Completando una misión En la luna La Wild Moon West Y también en la misión Strike Shot Las misiones de la luna Ahí están De momento Serían 3 La Guzlinger La Wild Moon West Y la Strike Shot Todas están Bloqueadas En el comienzo De este evento Que más objetos Por encontrar Los String Tips Que se recoge De Aldrin Gutsch Hotel Que seguramente Tenga Que construir Con 80 lápidas Hoy voy Es un objeto Poco común También viene por aquí Que consigo Que Rambling Rodriguez Play Fortis O sea Que el primero Necesito A Rambling Rodriguez Y sus 22 objetos No me tira esto Para atrás A ver Otro objeto más Para De Boraski Construir El 11 World Variable Security Prison Anda Una prisión 130 Lápidas Y el último objeto Estos bricks de leche Parecen Los Boras Flakes 12 Bien Por misiones De Ur De Kif De Triturador Vamos allá En cuanto A Ur Aplicar el código penal 6 horitas El otro personaje Venía a ser Kif Recuperar una asquerosa Prenda íntima Nada Le tengo haciendo Flores para Amy Y finalmente También tenía Por misión A Triturador Take Up Space Y necesito 200 pizzas Para comprar A este triturador Que siempre Dropea Algún objeto Tengo 77 Me pongo manos A la obra Habrá que ver Un montonazo De anuncios Y terminar Misiones En los planetas De momento Aquí lo voy a dejar Empezando Este Nuevo evento De Futurama Mundos Del mañana Espero que te haya gustado El vídeo Que no te pierdas La serie Porque aquí sigo Jugando E investigando Futurama Mundos Del mañana Hasta luego Viva 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 Gracias.